Cuba, desde el punto de vista turístico y fotográfico, es un país maravilloso. Es un museo al aire libre, como si todo se hubiese quedado en el tiempo. Autos antiguos por doquier, fachadas de antaño, algunas bien conservadas y otras no tanto, pero fotogénicas al fin. Poca tecnología a la vista, surtidores de combustible en estaciones funcionales, pero para quienes venimos de afuera no cabe otra palabra que antigua. Difícilmente verás una computadora en algún local comercial, realmente es como si hubieras llegado en una máquina del tiempo, donde la gente pareciera vernos de la misma manera también. Como extraños, con tecnología que no han visto, cámaras, celulares, tablets, entre otros. Gente sencilla, alegre, siempre de buen humor a pesar de todo. Tal vez anestesiados por la situación, ya acostumbrados a estar en un mundo paralelo sin demasiada conexión con el resto del mundo. Por momentos todo esto pareciera perfecto, ya que aún no han sido contaminados con la modernidad. La gente aún sale a la calle a conversar con el vecino, los niños a jugar a la pelota en la calle, otros disfrutando del atardecer, de un baño en el mar o en el río, otros jugando el dominó, otros cantando y tocando ese maravilloso son cubano. Pareciera ser todo esto perfecto para mí, en un mundo en el que el resto del mundo ya no conversan en la misma mesa, donde van con la cabeza sumergida en el celular, donde para conocer una persona necesitan ver su perfil en alguna red social en vez de simplemente conversar. Donde todo pareciera una competencia de quien tiene el mejor auto, el mejor trabajo, el mejor celular, donde la forma de vestir cataloga a una persona, donde todo se ha vuelto tan superficial. Este mundo paralelo, llamado Cuba, pareciera ser tan humano, donde me recuerda mi niñez, mi feliz niñez, ya que crecí sin toda esa tecnología, crecí jugando la pelota en la calle, donde todo era seguro, donde podía dejar mi bicicleta en la vereda y nadie la robaría. Donde todo era tan simple y feliz a la vez. Y me fui adaptando de a poco a este nuevo mundo de hoy, pero no puedo dejar de pensar en lo perfecto que puede ser vivir un poco quedado en el tiempo. Asimismo, en contraparte de todo esto, esas pequeñas cosas que humanizan esta sociedad son una causa de la privación de la libertad, lo que apaña y entristece todo eso que parecía maravilloso en un principio. Ya que aquí hay muchas necesidades básicas incumplidas y derechos humanos quebrantados, ya que todo ser humano tiene derecho a evolucionar, a elegir su forma de vida, a viajar, a salir fuera de la isla libremente, a comprar lo que quiera, a convertirse si así lo desea en una sociedad más de consumo, por más mala que ésta sea. Por suerte, pareciera que de a poco todo esto está cambiando, de a poco se está abriendo al mundo. Es por eso que aunque suene mal, porque siento que estoy recomendando ir a visitar una prisión o un zoológico, el que tenga la oportunidad debería aprovechar y conocer esta maravillosa isla antes que cambie, porque aunque es bueno que esto pase, también es bueno ver todo lo demás y recordarnos que podamos volver a ser una mejor sociedad, que de algún modo deberíamos encontrar la forma de que sin dejar de lado las nuevas tecnologías, podamos volver a vivir de forma más humana, volver a acercarnos unos a otros frente a frente. Cuba fue un viaje dentro de mi viaje, el cual disfruté y aprendí cada día, donde sin duda recomiendo visitar por todo lo anteriormente descrito y también por su singular belleza y atractivos naturales. Es un país único como cada país de este planeta, no existe país en el mundo que no tenga algo para ofrecer. Por eso viajar es una de las mejores escuelas, viajá a donde te lleve la vida. Con todos los clientes y tu alegría, nunca de podés mañarte Una alta linda de mi corazón, dame un tabaco y un trago de ron y amanezcamos juntos en el malecón. Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer, tus colmeras, tu belleza salvaje Cuba, tus pueblos y tus ciudades, sentes y tu alegría, nunca dejo de extrañarte Vino a la Habana desde mi balcón, que allá no lejos se oye una canción, un canto alegre que me llega al corazón Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer, tus colmeras, tu belleza salvaje Cuba, tus pueblos y tus ciudades, sentes y tu alegría, nunca dejo de extrañarte Mi Cuba, mi Cuba linda de mi corazón, ay mi Cuba linda y querida, ay mi Cuba cómo te extraño Eres la más linda de las islas, mi Cuba, mi Cuba, mi Cuba cómo te extraño Tus paisajes, tus paisajes, tus banderas, yo cómo, cómo, cómo te extraño Ay, 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 Cuba cualita, Cuba linda, linda, Cuba la más bonita Cuba, Cuba linda, linda, Cuba la reina de la santilla Ya se comenta en el barrio Ya estoy en zona, tranquilo que ya llegué Dice Repítelo Y como vengo Estoy en zona, tranquilo que ya llegué Ya se comenta en la escena, de que no estoy en escena, de que en el chisme, por Dios Dice mi coro Que estoy en zona, tranquilo que ya llegué ¡Vamos! ¡Vamos! stufa Oye, einzel a mi amigo, recógete A recogerse, conmigo no hay casualidad A recogerse, y eso tú lo sabes bien A recogerse, vengo plantando banderas A recogerse, apártate, espúmate